¡Hey! ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? ¡Que el Señor los bendiga! Hoy os estaremos viendo acerca de la vida de Esteban y qué podemos aprender de este siervo de Dios. Así que si quieres saberlo, venga, comencemos. ¿Quién era Esteban? Esteban era un judío griego. ¿A qué nos referimos con esto? Que uno de los padres de Esteban era judío y otro era griego. Es por eso que Esteban era un judío griego. Esteban era un hombre lleno de gracia y apasionado al momento de evangelizar. Y en Hechos 6, 5 al 7 dice, Y agradó pues a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo. Entonces, Esteban también era uno de los primeros siete diáconos de la iglesia primitiva. El nombre de Esteban se significa corona. Y no solo eso, Esteban fue el primer mártir. La palabra mártir, su significado original, viene del griego. ¿Qué se significa? Martis. Esto quiere decir su significado, que es testigo. Y es una persona que sufre persecución y muerte a causa de su fe. Dios usó grandemente a Esteban para hacer su obra, haciendo milagros y predicando el evangelio. Era un hombre fiel, valiente y de buen testimonio. En el versículo 3 de Hechos 6 dice, Buscad pues hermanos, dentro de vosotros, siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. Aquí nos dice claramente que Esteban era un hombre de buen testimonio. Él fue uno de los primeros siete diáconos. Y aquí en este mismo pasaje encontramos tres requisitos. Número uno, de buen testimonio. Esto quiere decir, con buena reputación. Número dos, llenos de sabiduría, prácticos. Número tres, llenos del Espíritu Santo, espirituales. Ahora, una pregunta. ¿Creen que estos requisitos solo aplican para los diáconos? No, porque nosotros como cristianos también debemos de tener esto. Debemos de ser de buen testimonio, espirituales, prácticos, sabios. Ahora, ¿por qué creen que es importante nuestro testimonio? ¿Y qué pasa si no cuidamos nuestro testimonio? Es importante cuidar nuestro testimonio porque, recuerden que nosotros somos ciegos de nuestro Señor Jesucristo. La palabra cristianos se significa cristitos. Esto nos quiere decir que somos imitadores de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa si vivimos una vida en la semana totalmente desordenada? Que cuando las personas se enteran que eres cristiano, se sorprenden muchísimo. Dicen, no, ¿cómo puede ser esto posible? Él no puede ser cristiano. No, si esto es el cristianismo, mejor me quedo así, tal y como estoy. Y por la culpa de muchas personas, así se mancha la reputación de la iglesia. Por eso es la importancia de cuidar nuestro testimonio. Y también puede que estés evangelizando o que esta persona llegue a la iglesia y diga, no, yo conozco a fulanito y es bien mal hablado o cosas así por el estilo. Es por eso que tenemos que cuidar nuestro testimonio. Esteban era un hombre de buen testimonio que todas las personas que le conocían sabían que él servía con su vida a nuestro Señor Jesucristo. Esteban, a lo que podemos observar en el versículo 8, era muy elocuente al hablar. Dice la Biblia que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios. Ahora, pero algo que podemos notar también de Esteban es que él era humilde, ya que él sabía muy bien que esa capacidad que él tenía para hablar a las personas no era de él, sino más bien de Dios, quien le estaba dando la capacidad para poder hablar y transmitir a las personas. Él sabía muy bien que es por eso que en ningún momento él se llenó de arrogancia y orgullo y se enalteció. No, sino que él le servía a los demás hermanos. La palabra diácono se significa siervo. Esto nos da a entender que Esteban servía y para poder servir a los demás hermanos se necesita humildad. Y en el versículo 9 al 14 nos dice, Entonces, se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los Libertos y de los de Clirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que él hablaba. Y más adelante nos dice que sobornaron a unos para que hablaran en contra de Esteban, que Esteban había hablado contra Moisés y contra Dios y le llevaban delante del concilio a los que estaban allí, vieron el rostro de Esteban como el de un ángel. Aquí podemos ver que Esteban fue arrestado y llevado ante el concilio supremo a causa de estos falsos testigos que levantaron falso testimonio en contra de Esteban. Y de hecho, esto me recuerda que cuando levantaron falso testimonio en contra de nuestro Señor Jesucristo. Pero si leemos el capítulo 7, podemos darnos cuenta de que esta acusación en contra de Esteban era falsa. Y una cosa que podemos observar aquí es que Esteban era valiente, ya que él no tenía miedo en ningún momento a estas acusaciones que le estaban levantando en contra de él, sino que él responde en el capítulo 7 de una manera increíble. Muchas de las veces nosotros tendemos a ser cobardes, y esto lo vemos más en el área quizás que no quiere decir que somos cristianos, o cosas muy probablemente al momento de evangelizar. Muchas de las veces este miedo al rechazo, o que se burlen de ti, o al no saber qué decir a las personas. Pero si recordáramos que nosotros no somos los que estamos hablando, sino que es el Espíritu Santo, no tendríamos esos temores. Entonces, una de las cosas que podemos aprender de Esteban es de su valentía, ya que realmente estaba totalmente enfocado en hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y otra cosa que podemos aprender de Esteban es que Esteban, su mirada, estaba en las cosas de arriba, porque en su tiempo de vida siempre estuvo involucrado en las cosas del reino, evangelizando y también organizaba las distribuciones de alimentos para los creyentes. Esteban estaba totalmente enfocado en las cosas del reino. Ahora, ¿cuántos de nosotros muchas de las veces buscamos más las cosas que no tienen tanta importancia, tanto valor, con mucha desesperación, y nos olvidamos de buscar las cosas que realmente importan? ¿Realmente estamos buscando las cosas de Dios? Lo que debemos de hacer es pedir a Dios que nos ayude a poder tener bien puesta la mira en las cosas espirituales, porque recordemos que las cosas de este mundo son temporales, pero las cosas espirituales permanecen. En el versículo 15 dice que vieron el rostro de Esteban como el de un ángel. El Sanedrín escuchó los cargos, pero cuando ellos vieron el rostro de Esteban, no vieron el rostro de una persona culpable, malvada, o de un demonio, sino que ellos vieron el rostro de un ángel, vieron la hermosura de una vida rendida totalmente al Señor, decidida a proclamar la verdad. Y eso es interesante porque muchas de las veces nosotros nos preocupamos por lo que, no, ¿qué va a pensar esta persona de mí? No quiero compartir algo porque luego me van a juzgar. Muchas de las veces nosotros nos preocupamos más por lo que las personas piensan de nosotros que lo que Dios piensa de nosotros. Esteban debía saber que su vida estaba en juego y lo único que tenía que hacer para poder salir con bien era dar un discurso para apaciguar los alborotos, pero él prefirió morir antes de que traicionar la misión que le fue otorgada. Esteban murió lapidado, esto quiere decir apedreado. Es impactante cómo Esteban antes de morir pudo observar los cielos abiertos y ver a Dios es algo impactante. Y es ahí cuando vemos que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y podemos ver que Esteban se mantuvo fiel y nunca se retractó y se avergonzó de nuestro Señor Jesús, sino que él murió cumpliendo el mandato que Dios le dio, que es el ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esteban murió dándole el Evangelio y viviendo una vida digna ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hoy en día, ¿cuántos riesgos corremos por ser seguidores de Jesús? ¿Estaríamos dispuestos a morir por Él? ¿En realidad estamos dispuestos a vivir para Él? Que el Señor te bendiga. Por favor déjanos un comentario y si este video te ha gustado nos gustaría que le des like. Además suscríbete a nuestro canal Iglesia Bíblica Zacatecas para ver más videos ayudándote a pensar bíblicamente aplicando la palabra en cada área de tu vida.